Hola, profesor, buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Son 11 de la mañana con 10 minutos. Damos inicio a la clase de plan lector con los estudiantes del primero BGU paralelo B. En este caso, vamos a proyectar las diapositivas del día de hoy y pues vamos también a arrancar en esta semana los temas que eligieron la semana anterior. La unidad número 4 se titula Tragedias Clásicas. El objetivo de esta clase es estimar los aspectos formales y los contenidos del texto en función del propósito comunicativo en el contexto sociocultural del autor. Contexto sociocultural de Esófocles, Eurípides y de algunos otros autores clásicos de estas tragedias griegas son los que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a presentar diferentes obras griegas, vamos a escuchar esas exposiciones, luego preguntas por cada exposición y el taller de la clase del día de hoy se basa de esta semana en copiar las dos preguntas que sus compañeros van a hacer en sus exposiciones. Y eso van a subir con los talleres de las preguntas de los compañeros que van a exponer en este día. Eso van a subir en esta semana y la próxima semana vamos a continuar con las exposiciones de los alumnos que faltan de exponer porque obviamente en una hora de clase no se podrá pues, en este caso, escuchar a todos los compañeros, ¿verdad? Ustedes ya tienen en Edmodo esos talleres. Dice taller pues de esta semana ya lo tienen publicado y pues dice descargar documentos de la semana del 26 al 30 de octubre. Ya tienen ahí el taller para que lo descarguen y lo resuelvan. En este momento vamos a tomar la asistencia del día martes 27 de octubre del 2020 a esta ya cuarta hora y en primero BGV. Por favor me contestan con voz fuerte y firme la palabra presente. Si hay algún alumno que no está en clase no tienen por qué decir que tiene problemas de internet porque ya sabemos que no está en clase y por eso no está conectado. Augusto, Vera, Sheila, Yamila. Alvarado, Gárate. Presente. Anastasio. Presente. Profe, Sheila. Profe, disculpe, Sheila sí está. Becerra, pero no dice presente. Presente. Les pedí al inicio. A veces le falló el audio a ella. Les pedí al inicio, jóvenes, que si se presenta que algún compañero no responde por favor no interrumpir en el resto de la jornada porque las indicaciones son que ya en este segundo quimestre tienen que tener todas esas situaciones resueltas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si yo no escucho la palabra presente pues pondré la falta hasta ya ver en el chat este tipo de situaciones para darle pues fluidez a la asistencia. Beltrán Moreno Valeria. Por favor, estar atentos a la asistencia. Carrera Macías. Presente. Castillo Zavala. Presente. Castro Paladines. Presente, Profe. Cedeño Arce. Córdoba Jara. Presente, Profe. Córdoba Jara. Reescribí en el chat, Profe. Domínguez Macías. Faría Gavilanes. Faría Gavilanes. Figueroa Villegas. Presente, Profe. Gómez Villafuerte. Presente. Guzmán Villafuerte. Presente. Lindao Yagual. Presente. Lino Palma. Presente. Loaiza Merchan. Lojano Tomalá. Loaiza, presente. Presente. Loyola Peña. Presente. Lucero. Mite. Molina. Presente, profesor. Presente, Molina. Molina Mendoza. Moncada Busqui. Presente. Mosquera Antón. Orellana Lavallen. Presente. Presente. Naula Arteaga. Presente, Profe. Ortiz Barberán. Presente, Profe. Pérez Llano. Presente. Pinta Tuquinga. Presente. Pilco. Presente. Kimi. Presente, Profe. Sesme Romero. Presente. Presente, Sesme. Suárez. Presente, Profesor. Vera García. Presente, Profe. Villamar. Presente. Zambrano. Presente. Sea. Presente. Perfecto. Listo. Muy bien. Veo que tienen algunos faltas. Vamos a ver el chat. A ver qué nos dicen en el chat. Profe, disculpa. No me sirve el micrófono. Profe, yo sí estaba presente y me puso falta. Estaba mal. Córdoba dice, no, tampoco tienen. Farías dice, se me dañó el audio. Ya, esto, esto que los compañeros presentan lo han sentado desde el día lunes. Desde el día lunes tienen estos problemas. Cedeño, Arce, si estás presente, ¿verdad? Sí, sí estoy presente. Ya. Ya. Vamos a ver, vamos a ver el chat. A ver, Lucero, Farías, Mosquera y Augusto. Profe, Verónica Molina sí está presente, pero no puede decirle porque se le quedó la pantalla en blanco. Ya, listo, Lucero. Lucero. Alguien más me parecía ahí, creo que era Córdoba. Y Farías también. Verónica Molina, Profe. Ya, listo. Mosquera, entonces, ¿encuentra? No, ¿verdad? No. Domínguez Macías y Farías Gavilanes, ¿se encuentran? Farías sí está allá, listo. Bien, perfecto, chicos. Entonces, vamos a, en este caso, nuevamente dar esas indicaciones que ustedes ya saben, ¿verdad? En este segundo quimestre ya no vamos a aceptar de que no vale el micrófono, no tengo audio, el internet se corta, la luz se va, cosas así ya no vamos a aceptar durante todas las clases, ¿verdad? Esto de que apagan las cámaras es algo que tampoco se va a aceptar. Van a tener una conducta de C los alumnos que apaguen sus cámaras, los alumnos que no estén frente a la cámara y se enfoquen en la pared o el tumbado. Entonces, si usted ve en el boletín, en plan lector, conducta C, no quisiera que me estén preguntando luego por qué tengo esa conducta. Porque luego, pues, hacen como que no saben o no están enterados. ¿Ya? Tienen que estar frente al computador, la cámara encendida y tienen que, en este caso, durante toda la hora de clase, estar. La participación en clase también es muy importante. Hay alumnos que a veces no hablan en ninguna clase. Entonces, no se puede colocar a una persona que no participa, un 10 en participación, por ejemplo. Es imposible que un alumno que no participa en la clase tenga una nota tan alta. ¿Ya? Entonces, son cosas que deben de ustedes estar al tanto y pendientes. Por ejemplo, aquí tenemos los videos de los alumnos que no se les aprecia su rostro cuando están en la clase o que se muestra la mitad de su cara. Entonces, a esos estudiantes también se les colocará la conducta de C, porque no están siguiendo, en este caso, las indicaciones. ¿Ya? No tengo por qué mencionarlos porque ustedes saben que en los videos queda registrado quiénes son los que están incumpliendo en estas normas. Muchas veces porque ni siquiera están escuchando la clase. Están conversando, hablando por teléfono, jugando. Y eso hace, pues, que la cámara esté apagada o que el alumno no aparezca completamente en la pantalla. Incluso en la misma hora de clase están chateando con otros compañeros. Entonces, eso demuestra mucho, pues, y no puede tener un alumno que hace este tipo de situaciones. No puede tener una nota excelente. Entonces, esa parte les pediría que colaboren en cuanto a las indicaciones que se les ha dado. Lo voy a decir nuevamente. La cámara tiene que enfocar su rostro. ¿Ya? Tiene que estar en un espacio donde usted esté bien y puedas recibir su clase. Si la cámara enfoca a la pared, al tumbado, y no se enfoca su rostro, entonces, no, eso será la causal por la cual se va a justificar colocarse en esa conducta o en ese comportamiento. Y es público porque este video ya está siendo grabado y ustedes ya saben. Para que luego no digan es que yo no sabía, a mí nunca me dijeron. ¿Ok? Ustedes ya saben cómo son los procesos y, pues, en este caso, simplemente hay que cumplir con esos procesos. Segunda situación es el audio. Yo la próxima clase, lamentablemente, el que no diga presente tendrá la falta. Y no quisiera que nadie diga, sí está, pero no le vale el micrófono. Porque es ya su responsabilidad que todos esos aparatos ya estén, pues, en funcionamiento. En este caso, yo por acá tengo unos auriculares que de pronto se me llega a dañar el de aquí. Tengo los de acá o tengo también de repuesto el teléfono para volverme a conectar o el audio de la computadora. Entonces, en esa parte quería, pues, que ustedes estén claros. Ahora también vamos a escuchar las exposiciones y vamos a abrir esas pantallas. Va a empezar Daniel Anastasio. Sí, profesor, aquí ya tengo mi exposición. Se lo comparto en PDF. Sí, comparte, por favor, comparte para poder observar. Gracias. A ver, profesor, ya se la voy a compartir. Ya está. A ver. Buenos días, profesor y compañeros. Voy a hablar sobre Edipo en Colón. Esta es una tragedia griega escrita por Sófocles. Biografía de Sófocles. Fue un poeta griego junto con Estilo y Eurípides. Son las figuras más destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria, solo se conservan siete tragedias completas que son importancia capital para el género. Sófocles nació en Colón, aldea cercana a la ciudad de Atenas, en una familia de posición acomodada en el 497 o en el 496 a.C. Uno de sus maestros fue Lampro, que lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira a los 16 años que estaba en la frente del coro. Sófocles participó activamente en la vida política de Atenas, en el 443 o el 442 a.C. Fue el eletómano, cargó que desempeñaba a la persona dedicada a administrar el tesoro de la liga de Delos. También desempeñó funciones religiosas. Fue sacerdote de un dios local de la salud llamado Jalón y en el año 420 a.C. Murió en el año 406 o en el 405, tras su muerte, fue venerado como si fuera un héroe, con el nombre de Dexio. En los museos veticanos se conservaba una copia de una estatua del siglo IV, que lo representaba como podemos ver en la imagen. Edipo, el ciego y avanzada edad, y su hija, la hermana Antígona, arribaban a Colón, una aldea en los alrededores de Atenas. Luego de una larga caminata, fatigado, el antiguo rey de Debas reposa su cuerpo sobre una roca. Antígona dice que el lugar en el que se encuentra parece estar consagrado a una divinidad. Un habitante del lugar se aproxima a ellos y les ordena que se retiren. Pero Edipo le interroga sobre en qué patria se encuentra exactamente y por quién está gobernada. El extranjero menciona a Teseo, el mítico rey de Atenas. Es entonces cuando Edipo le pide que llame inmediatamente a su rey puesto, que tiene algo que ofrecerle a cambio de su hospitabilidad. Pero el extranjero decide comunicarle a todos los ciudadanos de Colón sobre la aparición de este personaje. Para que ellos, en lugar del rey, dediquen su suerte. El coro conformado por los ancianos de la ciudad de Colón, a quienes había llamado el extranjero, le interrogan acerca con su nombre y orirse. La tragedia del desdichado que mató a su padre y se cansó con su madre, había ya penetrado los oídos de toda Grecia. Y, al enterarse el coro de su identidad, decidiste alinearle a Silo. Bien. La tragedia del desdichado es el de los otros hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, quienes disputan al trono de Tebas. Una vez llegado al lugar, Teseo dialoga con Edipo, quien ofrece con su cuerpo la preferida de Colón a cambio de su vitalidad en aquel país. Y, con gusto, el amable rey accede a su petición. Sucede que Creonte, actual rey de Tebas y antiguo cuñado de Edipo, irrumpe la escena con su nombre armado, pretende convencer a Edipo a regresar a su tierra. Pero, ante la negativa de este último, Creonte confirma haber captado a Ismene y ordena a su escolta que tome por la fuerza Antígona, rápidamente proceden y se la llevan cautiva. Teseo es informado de la situación y envía a sus hombres armados para que recuperen a las hermanas. Con éxito, llevan a cabo esta sumisión, que Antígona e Ismene son retornadas a Edipo. Luego de los agradecimientos pertinentes, se informa que un hombre de algo... Anastasia, ¿te encuentras ahí? Parece que ha tenido un problema con el internet, ¿verdad? Pero si está ahí, este... Parece que se le ha ido el internet. Bien. Otra cosa que les quiero aconsejar, pues yo también tuve que cambiar mi máquina porque... Cuando abría Zoom se quedaba también, era por tantos documentos que había. Entonces, esta como es nueva, no le sucede eso, pues no. Pero si ustedes tienen el computador que ya tiene bastantes videos, archivos, ya hagan una depuración. Ya limpien, ya eliminen, vacíen la papelera. Entonces, eso les ayudará también porque comprendo que son bastantes documentos y cosas que ustedes manejan diariamente. Entonces, el computador se les va a tornar lento por la cantidad de cosas que se descarga y que de ahí ya vienen los virus, pues no. Entonces, traten de hacerle un mantenimiento de sus máquinas, eliminando sobre todo documentos que son innecesarios o cosas que de verdad ya las pueden subir a un drive. Perdón, profesor. Es que se me fue el internet. ¿Puedo preguntar? Comparte, sí, por favor. Termina tu exposición. Bueno. A ver, ¿en qué me quedaba? Así, como decía, Polinices expresa su petición, puesto que encabeza un ejército para recuperar su tromentebas, usurcurado por su hermano menor, Eteo, que le suplica a su padre que esté de su lado. Pero Edipo, una vez lo hubo escuchado atentamente, no olvida el trato que recibió de sus propios hijos en su peor momento, por lo que le nega terminar la mente es auxilio. Y Polinices, aceptando la negativa de su padre, aproximadamente decide encaminarse a Tebas para lograr la batalla. Comienza a escucharse algunos truenos y Edipo entiende que su hora ha llegado. Por ello, es que manda llamar a... No estamos viendo esa diapositiva, Daniel. ¿Mande? No estamos viendo esa diapositiva. Estamos viendo la anterior. Tienes que cambiarla, creo. ¿Es esta, profesor? Ya, ahí sí. Ahí viene. A ver. Sí, continuamos. Estaba diciendo que comienza a escucharse algunos truenos y Edipo entiende que su hora ha llegado. Por ello, es que manda llamar a Teceo para desearles por sus favores. Aquí. Entregándole su cuerpo y haciendo enterrar cerca de la ciudad para que la dicha esté con los atenienses. Edipo, guiado por los dioses, se dirige al lugar en el que debe morir. Y esto ocurre, efectivamente. El único en presenciar la muerte por Teceo, tal como la voluntad del ciego lo solicitaba. Finalmente, Antígona e Ismene, tras llorar la muerte de su padre, tienen a Teceo que las dirija nuevamente a su tierra, o sea, Tebas, para detener la muerte de sus hermanos. Fin. Bueno, aquí están los análisis de la obra. Anciano con ex rey de Tebas. En su lecho de muerte llega a Colón a buscar a Ciro. Por su pasado, es mal recibido por los ciudadanos. Hace un trato con el rey de Colón o con su cuerpo da prosperidad a Colón. El rey lo acepta. Su ex cuñado rapta a sus hijas en el lugo de recuperarla. Su hijo lo busca y pide ayuda para recuperar el trono de Tebas, pero Edipo se niega. Muere y cumple su trato con el rey de Colón. Muy bien. A continuación, aquí está el taller con las dos preguntas. Tengo que decir, tengo que escoger un estudiante al azar. O podemos todos contestar en el chat de Zoom a ver cuál es la respuesta. Muy bien. Pero usted dijo que escoja uno al azar y que yo se le pregunte. Sí, por supuesto, Anastasio. A ver, María Belén, ¿me puedes decirme quién goberna Colón? Bien, parece que María Belén no te contesta. ¿Puedes decirle a otra persona? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Loaiza. ¿Quién goberna Colón? Espera, que mi computadora está súper mal. Ni siquiera está. Tengo otro profesor. Dígame. Muy bien, muy bien, muy bien, Loaiza. Me respondí bien, solo que mi computadora está muy lenta. Es eso. Ah, bueno. Ya, aquí está la segunda pregunta. A ver, este... Ajá, María Teresa. Dime, ¿dónde murió Edipo? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿De dónde murió Edipo? Murió en Colono, si no me equivoco. Muy bien, murió en Colono. Listo. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Anastasio. Has hecho una excelente participación con esta... El fin de Edipo. Me hubiera gustado, Anastasio. Sí. ¿Cuántas diapositivas tienes, Anastasio? Eh, once diapositivas, profesor. Son once. Me hubiera gustado mucho que en la diapositiva esté el lugar de la imagen de la muerte de Edipo en Colono. Oh, sí, sí. Bueno, es que lo que pasa es que no ocupaba mucho espacio. Y también que me cuentes cuál fue el final de... La parte final de la muerte de Edipo en Colono. Igual para otra ocasión, pues, será, pues, mostrarles esa parte. Vemos cómo el rechazo de la gente hace, pues, por una persona que ha matado a su padre, ha estado con su madre, la gente la rechaza, ¿verdad? Sí, y tuvo que hacer, este, una peor crisis, que no sé si hizo lo correcto o no, de clavarse la espada en los ojos y sacárselo. No sé si hizo lo correcto. Fue una forma como de rechazar todas las cosas negativas que le habían sucedido en la vida. Porque él no pidió haber matado a su padre. Fue un castigo ya que estaba predestinado. Ah, ya. Ya. Entonces, Anastasio, por esas pequeñeces que me hubiera gustado que amplíes más, vamos a ponerte 9.5. Sin embargo, considero que has hecho un excelente tutorial. Y, pues, tus compañeros tenían que contestar en el chat también todos, porque todos estamos participando, e indiscutiblemente voy a tener que mencionar a las personas que no están siguiendo los procesos. Adrián Mosquera tiene la cámara apagada. Denise Loaiza tiene la cámara. Pero, ¿por qué no es 9.5? Carlos Farado tiene la cámara que me enfoca a la pared. Belén Carreras está observando la sala. No se observa. La cámara está arriba, profe. Profe. Ir, me debo levantarme para apuntar. Muy bien, profe. Soy Brónica Molina, profe. Hola. Es que se me quedó congelada mi pantalla y tuve que reemplazar. Ya, listo. Tenemos a Cristian Pinta, Estefano, Gabriel, Abraham y Valesca con las cámaras apagadas. Entonces, si todos tenemos las cámaras encendidas, ¿por qué hay ciertos alumnos que se sienten con el derecho de tener la cámara apagada? Entonces, ¿por qué si la mayoría tiene su rostro frente a la cámara, hay alumnos que se sienten con el derecho de solamente enfocar la pared o enfocar una parte de su cabello? Entonces, esa situación... Profe, si tengo la cámara, disculpe, profe, si tengo la cámara apagada, es que no sea, profe, yo le pongo a iniciar el video y no me sale. Desde la anterior clase estoy haciendo. Ya. En este caso, jóvenes, como yo les dije, en el primer quimestre yo ya escuché todas las excusas habidas y por haber, las justificaciones habidas y por haber. En este segundo quimestre ya no vamos a aceptar ese tipo de situaciones porque ustedes ya tienen que haber resuelto estas inconvenientes que se les presentaron. Entonces, imagínense que yo dé toda la clase con el codo así o solamente así. Entonces, no, no es posible que estas cosas sigan sucediendo. Entonces, yo les solicito y ya di nombres para que, por favor, hagan las cosas de manera correcta y de esa manera evitamos tener una conducta de C. Porque no quisiera mañana más tarde tener 15 o 16 mensajes luego de la entrega de boletines preguntándome ¿Por qué tengo esta conducta, profesor? ¿Ya? No quisiera eso porque eso también nos resta tiempo. Y tiempo es lo que más nos falta. ¿Listo? Entonces, porque ustedes no hacen las cosas bien, nosotros tenemos que invertir más tiempo para explicar algo que ustedes no están haciendo de manera correcta. Entonces, nuevamente les pido de favor que enciendan sus cámaras, se ubiquen bien o si no, voy a hacer un tutorial porque hay algunas personas que no entienden qué es la cámara enfrente pues que se les vea el rostro. No sé si no entienden mi español, no entienden mi castellano o no me hago comprender. Pero la cámara tiene que enfocar su rostro, su cara. No tiene que enfocar así. Porque así es que salen algunas personas. Entonces, yo creo que soy bastante claro, ¿verdad? Y esa parte tenemos que mejorar. ¿Ya? No es posible que yo tenga que seguir diciendo que por favor ubiquen bien las cámaras, que prendan las cámaras. Entonces, traten de colaborar en esa parte. Ustedes ya están en primero de bachillerato. El otro año van a segundo y tienen que ser los que pongan ese ejemplo. ¿Ya? Ustedes son el ejemplo de todos los demás estudiantes que vienen detrás de ustedes. Entonces, yo sé que tienen cámaras porque sí las tienen. Pero no las quieren encender, no entiendo por qué razón. ¿Ya? Y es una constante. Esto es una constante y ya tienen pues que mejorar esa parte, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar a otro compañero en su exposición. Señor, tengo una pregunta. ¿Por qué tengo 9.5? Porque al final no lo contaste de manera completa y no pusiste imágenes y le faltó la parte final. Ah, bueno, está bien. Sí. Gracias. Listo. Pero como dije, fue una excelente exposición. No, no. Ah, chicos, les voy a mandar el material aquí en el grupo de alumnos para que vean dónde están las preguntas. Hagan lo mismo si ustedes tienen WhatsApp y el material listo después de la exposición. Excelente propuesta, Anastasio. Muy bien. Entonces, vamos a darle paso ahora. Yo voy a tener que retirar a los alumnos que me apagan la cámara porque no sé si están en la clase. Entonces, voy a retirarlos para que hagan sus reclamos respectivos porque el profesor los retira y entonces ahí sí puedo contactar con sus representantes, ¿verdad? Voy a hacer eso. Bueno, ya que ustedes en este caso no quieren, no están en la clase. Yo asumo que no están y solamente la encienden para estar presentes, pero esto tiene que terminarse ya. Bien, entonces nos quedamos solamente los que sí cumplimos con las normativas de tener la cámara encendida. Bien, entonces con esta acción ya sí van a haber bastantes reclamos y ahí ya podremos mejorar nosotros porque ya pues con palabras no, algunos no entienden. Perfecto. Perfecto. Vamos a darle paso ahora a otra persona a que nos diga otro tema, otra obra que haya escogido, pues vamos a darle paso al joven José Ortiz. Le escuchamos, José. Buenos días, profesor, buenos días compañeros. A mí me ha tocado la obra en letra de Sófocles. El autor, Sófocles. Sófocles fue un poeta griego, trágico griego. Ayúdame, José, colocando la presentación desde el inicio que se vea toda la pantalla, por favor. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado el tema en letra de Sófocles. El autor, Sófocles. Sófocles fue un poeta griego trágico, autor de obras como Antigua, Nadie por Rey. Se sitúa junto a Esquilo y Urripe entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. En toda su producción literaria solo se conservan siete tragedias completas, que son de importancia capital para el género. Nació en Colonia en el año 496 a.C. y murió en Atenas en el año 406 a.C. El lecta de Sófocles. El lecta es una tragedia de Sófocles de fecha incierta. Pero muy probablemente representada entre el año 418 y 410 a.C. Se discute si seguía o precedía de el lecta de Uripe, que tal vez sea del año 417. Resumen. El lecta era hija del rey Agamemnon, de Misenas y de su esposa, Gemenestra. Hermana de Ingenia, Crixutemis y Oreste. El nombre significa ámbar, engueo o quizás chispa electrón. Pues la electricidad estática se consigue frotando el ámbar. Gemenos fue asesinado por su esposa de Gisto, su amante, después de regresar de Troia. Los asesinos también quisieron acabar con el joven heredero Oreste, pero le solicitó la unida a Fossis. Aunque según otra versión, Oreste ya había oído a Fossis antes del asesinato de su padre. Bien, José, haz una pausa. Pon la anterior, por favor. Pon la anterior diapositiva. Aquí aparece un antivalor en esta tragedia griega. Tenemos una familia y hay una muerte incluso. ¿Cuál es el primer antivalor que aparece en esta tragedia griega? ¿Cuál es el antivalor que aparece en esta tragedia griega? Ahora, si tú has investigado, de luego de todas estas tres recetas o estos tres ingredientes, ¿cómo terminará la esposa que mató a Gamenón? ¿Qué le hacen sus propios hijos? Entonces, vemos un cultivo de cosas. Por eso la tragedia es muy realista, porque estas situaciones, aunque parecen de novelas, son cosas que pasan en la vida real. Incluso hay un psicólogo, alumno y discípulo de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que se llama Adolfo Gustavo Jung, que crea un complejo, que se llama el complejo de Electra, que es ese odio desmesurado hacia la madre que tiene la hija. ¿Por qué creen ustedes que en este caso Electra llega a odiar a su madre? ¿Qué es lo que hace que esta hija odie a su madre? Matar a su padre. Matar a su padre, engañarlo. ¿Y qué hicieron con el hermano? Porque el hermano era quien tenía que asumir el trono. ¿Qué hicieron con Orestes? ¿Qué hicieron hacerle? Matarlo. Ya. Entonces, José, vamos a permitirte que continúes con la obra de Electra y quisiera que me des tus apreciaciones a medida que van pasando las diapositivas. ¿Ya? Te escuchamos. Electra permaneció en Misenas y cuando Orestes regresó con su primo y amigo Pildade, le aconsejó vengarse de su madre. Y justo mientras visitaban la tumba de su padre, Electra presentó el acto de venganza final. La historia de Electra ha inspirado a muchos dramaturgos griegos como Sófocles, 496-406 a.C., que escribió la tragedia Electra y Eurípides, 480-406 a.C., con otra obra del mismo título con los acontecimientos vistos desde otros ángulos. José, ¿cuántas obras de Electra hay escritas? Electra, profe, creo que hay tres, profe. Hay tres, trilogía. Perfecto, continúa. En la hora de Orestes, Electra se casa con un granjero, con el que no pudo tener hijos debido a sus distintos orígenes. Junto planea matar a la asesina de su padre. Tras el regreso de Orestes desde Fósis, el plan de Electra es matar a Histo en una granja cercana. La discrimenestra en su casa, tras haberse vengado, Electra tiene remordimiento, mientras que Orestes, tan culpable como ella, es perseguido por erinches, las erinias, la diosa de la venganza. La Orestes, una dramática trilogía de Esquilo, 425-426 a.C., para todo el ciclo entre asesinatos y venganza en el seno de la familia de Agamaminón, hasta el juicio de Orestes en Atenas, ver a Agamaminón, Atreo, erinias y Orestes. La tragedia Electra también inspiró la obra de Eugenio O'Neill, titulada La mañana se hace Electra de 1930, con ilustración de la complejidad de la vida en familia en Estados Unidos. Esta obra fue tiempo después adaptada al cine. Aquí, profe, como puede ver, una imagen de Electra. Análisis de la obra Electra, movimiento de la literatura que patrola el autoclasicismo, nivel comprensivo, estructura y consecuencia y secuencia de la obra. La obra está estructurada en escena, y la secuencia que tiene la obra es la continuación de la aliada, después de que matan a rey de Troya. Resumen, que Menestra, madre de Orestes y Electra, asesinó a su madre Agamaminón, junto con su amante Gisto, quien la sedujo mientras Agamaminón estaba de viaje. Al morir Agamaminón, si Menestra y Egisto se casan, y ella entrega a su hija Electra a un campesino, para evitar que tenga residencia noble. Pues si esto llegase a suceder, seguramente reclamaría su derecho al trono. Electra vive en el campo casada con el campesino, pero no mantiene relaciones con él. Esto se debe a que él es un hombre enrado, y no cree tener el derecho de quitar la virginidad a una mujer de noble cuno. Orestes, hermano de Electra, llega a casa de Electra, acompañado de pilares. Electra no la conoce y Orestes, sin darse cuenta con el ser, trata de averiguar a su hermana, que estaría dispuesta a vengar la muerte de su padre. Cuando al fin los hermanos se reconocen, plantea la venganza sobre su madre. Y el nuevo marido de esta, Gisto, una vez ambos hermanos dan muerte a su madre. A su madre se menestra. Ambos tienen remordimiento. Esto deriva en el que han estado con la vida de quien era su propia progenitora. Al final Electra es obligada a casarse con pilares. Orestes es desterrado y se la somete a un juicio por su pecado. Argumento. En la obra Electra se aprecia claramente una historia trágica, cuyo personaje expresa en distintas clases de sentimientos, como rencor, dolor, que caracterizan a la tragedia. Nivel analítico. Elementos esenciales. Tema principal de la obra, la venganza de la muerte a Gamo Milón. Tema secundario, la historia trágica de Electra. Tema subyacente, la historia trágica de Orestes. Personajes elaborados en Vicente, Electra, Orestes, Pilar y Semenesto.